Reabrir el establecimiento en reiteradas veces. Clausura en bar clandestino por segunda vez. La madrugada de este sábado, personal de serenazgo de Pocarpata cerró nuevamente el bar denominado La Casa Verde, ubicado en inmediaciones del puente Santa Rosa y que carecía de licencia de funcionamiento. Este establecimiento fue clausurado y tapeado hace apenas dos semanas. Sin embargo, como muestra de desacato a la autoridad, nuevamente fue aperturado. En el interior del local se encontraba gran cantidad de personas libando licor, por lo que fueron retirados del establecimiento. Los representantes del área de fiscalización realizaron la advertencia que el local será clausurado nuevamente en caso de reincidencia y sus propietarios multados y denunciados por desobediencia a la autoridad.